El hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha accedido a los juzgados poco antes de las nueve y media de la mañana, hora a la que estaba fijada su comparecencia, para declarar como investigado ante el titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia. Estamos contentos de poder por fin venir a declarar, sobre todo aclarar las dudas y los errores que son numerosos del informe de la UCO y tratar con ello de intentar cerrar este desafortunado procedimiento cuanto antes que, sinceramente, tanto daño está haciendo mi cliente como a su familia. Han sido las únicas palabras del abogado de Francis Puig, Javier Falomir, a su entrada este lunes a la ciudad de la justicia de Valencia. La causa está abierta por un presunto delito de falsedad documental y fraude en las subvenciones otorgadas a las productoras audiovisuales administradas por él y por sus socios. Según mantiene el letrado del hermano de Chimo Puig, tal y como sostienen desde hace meses, su representante no ha cometido ningún ilícito penal y así lo demostrarán en sede judicial. La Fiscalía pidió su declaración en calidad de imputado como solicitante de las ayudas públicas que recibieron comunicaciones de Sports y Massput Productions. También comparecerá en sede judicial este miércoles Enrique Adeybover como administrador de Canal Maestrat, por el mismo motivo. A este investigado se le añaden también las imputaciones de falseamiento de nóminas para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Criol Producciones. ¡Gracias!